0, la barra Veo gente y en las... Ah, si, pura cuerdas azules No, adentro hay otro ¿Qué? ¿Qué? No te escucho No te escucho Men que escucho ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 Espérate ¡Toma! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Está ya conectada? No, 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 no... ¡Suscríbete! ¡Oh, te dijo ya?! ¡Suscríbete! 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.